Bueno, y por cierto, son muchas las reacciones que han generado la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Águila en Panamá. Para analizar este tema, recibimos a la diputada Zulay Rodríguez, vía telefónica. Ella es el representante del Partido Revolucionario Democrático de Panamá. Bienvenida, diputada. Sí, muchísimas gracias por darme este espacio de participación. Bueno, escuchando al presidente Juan Carlos Varela, queremos decirle que este señor realmente ya no sabe cómo seguir maquillando las cifras. Nosotros le hemos acusado a él no solamente de incumplir su promesa, sino estar falseando los hechos ante el país. Todos los días en Panamá, y lo puedes ver en todos los medios de comunicación social, hay desapariciones, homicidios, secuestros express, robos y violaciones. Incluso nosotros en la población le hemos criticado el subsidio que le está dando a los delincuentes de nuestro país. Imagínense ustedes que la población la pretenden desarmar, pero los delincuentes que cometen homicidio les pagan un subsidio de 500 dólares al mes. Y todos los días vemos cómo incrementan más estos hechos delictivos en contra de nuestra población. Diputada, ¿y usted cree que el presidente Juan Carlos Varela ha justificado la creación de esta fuerza para frenar lo que usted decía, el combate para el control del narcotráfico y las pandillas? ¿Usted qué opina de esta justificación? Por sí sola, hasta ahora la policía no tendría entonces la experticia suficiente para el combate. ¿Lo venían haciendo mal o hay una penetración desbordada en su país de la criminalidad? Mire, el presidente de la República incluso en declaraciones ha hablado de la narcopolítica en los estamentos del Estado. Ha hablado que la narcopolítica ha penetrado incluso la Asamblea Nacional. Pero cada vez que nosotros le preguntamos, diga los nombres de los narcopolíticos, no dice absolutamente nada. Le ha incrementado los sueldos a los comisionados en 7.000 y 10.000 dólares al mes, con viáticos y privilegios de toda naturaleza. Y el crimen no lo logra reducir. ¿Y entonces cuál es la justificación para crear este grupo de tareas? ¿Cuál es la justificación que podría tener el presidente Juan Carlos Varela? Bueno, últimamente con las noticias que se están generando sobre el caso Odebrecht. El presidente para nosotros vive en este momento muy asustado de que la Asamblea Nacional le pueda abrir un juicio político. Incluso hemos sabido de nosotros que él ha reforzado su seguridad a nivel personal. Porque él siente en su cabeza que se le puede dar un golpe de Estado. Que hasta ahora eso no ha pasado por la mente de ninguno de nosotros los diputados. Así que no se justifica estas declaraciones de que está persiguiendo narcotráfico, pandillas, terroristas. Porque simplemente lo está utilizando para su uso personal y estar persiguiendo a los opositores. Y por el miedo al caso Odebrecht, donde incluso se señala que él mismo está ocultando información. Porque él que ha llegado a su gobierno están involucrados con este caso. Donde ha tenido grandes repercusiones a nivel internacional. Pero que en Panamá los medios de comunicaciones locales los están tapando e encubriendo. Bueno, vamos a estar bien pendientes del desarrollo de estas informaciones también. Y del seguimiento que ustedes desde el Parlamento le están dando a la propia activación de este grupo de tarea especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Era la diputada Zulay Rodríguez del Partido Revolucionario Democrático de Panamá. Con ella conversábamos sobre la reciente activación de este grupo de tarea Águila. Que va a estar combatiendo el narcotráfico y también la penetración de las pandillas en Panamá. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. ¡Gracias!